Hey gente que tal, bienvenidos a mi canal, yo soy Wally Payne Bear, y te quiero entretener, contigo quiero jugar, y te quiero enamorar, a ti que me ayuda a avanzar, aunque a otros a mi me da igual. La fiesta va a comenzar, 80's friends, aquí vamos ya, y together la vamos a armar, 80's friends, comencemos ya. Space, que es un sistema virtual, el cual vamos a montar ahí para el Space, y la aplicación, y poder utilizar el Game Guardian, y todo eso. Miren, ok, si me dicen que es mejor en cuestión al teléfono, que no sea lente, que no esté utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo, sería mejor poner un mod. Para que, pues es un juego ya modificado, del cual no vas a tener acceso a internet, pero vas a tener gemas pues infinitas, dinero infinito, y hasta muchas veces las compras ya activadas para que tú obtengas todo lo de la versión que está el mod. Ahora bien, si tú eres una de las personas que le gusta experimentar, subir fuerza, subir ataque, subir carga, en diferentes juegos, este, no sé, aumentar rapidez podría decir, disminuir la velocidad, todas esas cosas te recomiendo poner para el Space Hack. Ok, en los dos no tenemos acceso a internet, entonces necesitamos utilizar juegos que no tengan acceso a internet, o que muchas veces tengan acceso para PvP, pero que igual puedas jugarlo sin conexión. Yo, por ejemplo, la de Slug Ink Out, diciéndoles un secretito, lo que hice es, pues, que instale para el Space y Slug Ink Out, lo modifique y todo, y lo subí a la nube. Entonces, lo desinstalé y todo, y lo instalé, el juego original, el bueno, y descargué mis datos. Ahora bien, chicos, el mod, descarguenlo de páginas que realmente, pues, sean seguras, porque, pues, ya juegos modificados, luego igual traen ahí como unos virus o algo y te alentan, entonces, que sean, igual que Game Guardian, o sea, la verdad es que los dos te van a alentar más Game Guardian porque utiliza más aplicaciones y todo eso, y luego te aparece una reseña diciendo que amenaza, amenaza detectada, un sistema que confunde a lo que es la protección de Android y lo detecta como si fuera un virus. Y, pues, nada, ¿no? Espero resolver la duda y espero este video esté cortito, espero lo apoyen. Y, pues, nada, chicos, estaré subiendo mods yo, por ejemplo, voy a subir el de Shadow of Death, que es el mod con el que ya yo hemos estado haciendo los gameplays 1, 2 y 3, que vamos a subir el mod. Si lo quieren descargar, no le pongo anuncio yo, si quieren donar algo adelante, si quieren ser seguidor y suscripción. Si quieren ser suscripción, que en este caso es ser un miembro de, pues, la comunidad mía de Wall-E, se los agradece mucho, pero yo no le pongo anuncios porque la verdad es que luego este dioso está descargando algo. Por ejemplo, yo lo tengo subido en Mega y este dioso está ahí descargando y te aparece anuncio y a esto y a esto es fastidioso. Entonces, cero anuncios en cuestión de descarga y, pues, nada, acá abajo te lo dejo. Instalar para el Space, este, cómo utilizar Game Guardian, 32, 32, 64 bits para los que utilicen esa modalidad. Y, pues, nada, nada, gente bonita, un besote, un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós, guapos.